Hola a todos, bueno, este vídeo es un vídeo para que lo difunda todo el mundo para ver lo que ocurre aquí en Mallorca. Estamos en Palmanova, en una zona medio alta. Bueno, el problema es que hay algún iluminado, digámoslo así, iluminado, que le ha dado por construir esto. Ahora lo veréis. Aquí veis, hay una escalera que va desde aquí hasta allá abajo, pero después de construir esta escalera, construye al lado, al lado que ahora lo vais a ver, otra escalera que baja hasta abajo. Mi crítica es la siguiente. ¿A quién se le puede ocurrir construir dos escaleras juntas de bajada en vez de construir una de bajada y una de subida? Pues esto, amigos, ha ocurrido en Palma de Mallorca. Hago un listillo que ha hecho esta gran obra de arquitectura. Dos escaleras de bajada. Una aquí y otra aquí. Espero de que le caiga la cara de vergüenza después de haber hecho esto.